Estimados televidentes, reciban cálidos saludos del noticiero semanal de VNews, canal exclusivo de la agencia vietnamita de noticias. A continuación, las informaciones más relevantes enviadas a nuestra mesa de redacción. El primer ministro Nguyen Teng-Jung condujo una conferencia gubernamental concentrada en el análisis de la situación socioeconómica semestral. El presidente de la Asamblea Nacional, Nguyen Sinh-Hung, visitó a Laos al cumplimentar una invitación de su homóloga, Pani Yat-Kutó. El foro Vietnam-América Latina sobre comercio e inversión, celebrado en Hanoi, marcó un paso crucial en la profundización de los vínculos de negocios. El gobierno calificó de metas prioritarias en control de la inflación y la estabilización macroeconómica. En la reunión gubernamental de junio, conducida por el premier Nguyen Teng-Jung, el gabinete definió que en cumplimiento de esos objetivos, creará bases para lograr un desarrollo sostenible. Al valorar la situación económica, el premier destacó los esfuerzos positivos dirigidos a contener la tendencia inflacionaria, estabilizar la macroeconomía y garantizar el bienestar social. Instó al banco estatal a continuar una política monetaria activa, flexible y efectiva para evitar el retorno de la inflación e impulsar la gestión de deudas malas. Respecto al plano social, urgió a los ministerios, ramas y localidades a centrarse en la solución de quejas, creación de empleos y garantía de la seguridad vial. Según el informe semestral, el país obtuvo un crecimiento de un Producto Interno Bruto de 4,38% respecto al mismo lapso de 2011. El presidente de la Asamblea Nacional, Nguyen Teng-Jung, realizó una visita oficial en Laos, por invitación de su homóloga, Pani Yatutou. Durante una conversación en Vientiane, Teng-Jung alabó los logros socioeconómicos del pueblo laosiano y el aumento de su posición en la arena internacional. El también miembro del buro político del Partido Comunista expresó satisfacción por el éxito de la reunión de cooperación mixta en abril último, en ocasión de un año de amistad y solidaridad bilateral. Ratificó la disposición de Hanoi de ayudar a Laos en la organización del foro parlamentario hacia Europa, previsto para fines de este año. Pani Yatutou reiteró que este periplo contribuye a fortalecer las relaciones de amistad tradicional, solidaridad especial y cooperación integral entre los dos partidos, parlamentos y pueblos. Destacó la necesidad de promover los proyectos agrícolas de formación, energía y explotación minera, e intensificar respaldo mutuos en los foros regionales y mundiales. Xinhung y Pani Yatutou renovaron también un acuerdo de colaboración entre los órganos legislativos de ambos países. El subtitular de la Asamblea Nacional, Wong Chu Liu, visitó a Argentina para consolidar la colaboración legislativa entre ambas naciones. Chu Liu sostuvo encuentros con la vicepresidenta primera de la Cámara de Diputados, Abdala de Matarazzo, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Junto del Senado, Daniel Finn Musk, y el vicepresidente primero de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Cristian Ritondo. Durante las conversaciones, ambas partes coincidieron en que las relaciones entre Vietnam y Argentina están en sus mejores momentos. Hanno y Buenos Aires acordaron fomentar su colaboración por los beneficios mutuos. Daniel Finn Musk anunció que el Senado argentino establecerá un grupo parlamentario de amistad con Vietnam, similar a una misión ya creada en la Cámara de Diputados. Chu Liu afirmó que los nezos Vietnam-Argentina contribuirán a impulsar la colaboración entre Asia y América del Sur, así como la cooperación Sur-Sur. Su gira por América del Sur finalizó en Chile. El canciller Phat Binh Minh efectuó una gira por Luxemburgo, Bélgica y Rusia con el abierto propósito de intensificar la cooperación entre Hanoi y el viejo continente. Durante su periplo, el titular vietnamita se reunió con la anta comisionada de la Unión Europea, Catherine Aston. Sotuvo separada conversaciones con sus respectivos homólogos de Luxemburgo, Bélgica y Rusia, Jean Asenbon, Didier Renders y Sergei Lavrov. Los interlocutores acordaron impulsar contactos empresariales en las áreas de banca, seguros, industria, transporte y turismo. Destacaron la buena mancha de los nezos bilaterales, sobre todo en los sectores de política, diplomacia, economía, cooperación para el desarrollo, educación y formación. En esta ocasión, Vietnam y la Unión Europea firmaron el acuerdo de asociación y cooperación bilateral. El documento facilitará las negociaciones de un tratado de libre comercio y el reconocimiento europeo a la economía del mercado vietnamita. Técnicos del famoso Barcelona perfilan cualidades futbolistas para centenares de niños vietnamitas. Los instructores Daniel Vigas y Antos impartieron clases básicas para 170 infantes y adolescentes entre 6 y 14 años de edad. Las lecciones se concentran en manejo de balón, juegos individuales y tácticas de equipo. Queremos enseñar a los niños a jugar con el espíritu catalán, o sea, desarrollar la fuerza colectiva. Creo que el programa ayuda a estos talentos a mejorar su nivel del juego. Una de las características del curso es el profesionalismo con que se ejecuta desde un minucioso calentamiento hasta el uso correcto de vestimenta y protectores personales. Aprendo a dominar el balón, basarlo y observar el juego. Estas lecciones son muy útiles. Según el comité organizador, los jugadores solo deben pagar por el uniforme y el resto de los cotos corre a cargo de los patrocinadores. Vietnam con bellos pasajes y gente amable, hospitalaria y laboriosa se presenta al público uruguayo en una exposición de fotos en Montevideo. La exhibición Vietnam Siempre reúne 16 instantáneas captadas por la fotógrafa Amanda Pérez durante su viaje de tres meses por el país indochino. La muestra incluye fotografías en blanco y negro que reflejan al Vietnam de la guerra, de la destrucción, de la lucha y también las encolores que resaltan su belleza natural. Amanda Pérez relató que su mayor impresión en viaje fue ver una nación en progreso trabajando por un futuro mejor. Pretende transmitir el mensaje de que Vietnam no es una guerra, sino un país que en poco tiempo su economía y bienestar de la población han crecido como nunca en la historia. El Foro Vietnam América Latina sobre Comercio e Inversión celebró en Hanoi con una amplia participación de funcionarios y empresarios. La cita marcó un paso crucial en la profundización de los vínculos económicos entre la nación indochina y el nuevo continente. El primer ministro Nguyen Tengzong inauguró la reunión con un discurso referido a los históricos vínculos de Hanoi con estados latinoamericanos y caribeños. Exactamente hace 100 años, el presidente Ho Chi Minh pisó la tierra americana. Durante su viaje por el mundo en busca del camino revolucionario, pasó por Martinica, Uruguay y Argentina en 1912. Ho Chi Minh fundó así las relaciones entre Vietnam y América Latina. Agradecemos a gobiernos y pueblos latinoamericanos por su solidaridad y respaldo durante los momentos más difíciles de nuestra lucha por la reunificación nacional y en la actual reconstrucción del país. De 1986 a la fecha, Vietnam ha establecido vínculos diplomáticos con muchos estados de nuevo continente. Hanoi ha fundado comités intergubernamentales con cinco países y mecanismos de consulta política con otros quince. La nación indochina abrió embajadas en siete estados latinoamericanos, mientras ocho naciones de esa región instalaron representaciones diplomáticas en el país indochino. Gracias a los esfuerzos de ambas partes, el valor del intercambio comercial aumentó en 17 veces durante la última década y alcanzó los 5.100 millones de dólares en 2011. Estamos dispuestos a profundizar los nexos políticos, económicos y comerciales con América Latina. Tenemos la plena confianza en que los amigos latinoamericanos desempeñarán un importante papel en la empresa de desarrollo económico de nuestra nación. En esta ocasión, el presidente de la Cámara Vietnamita de Comercio e Inversión, Phu Tien Loeb, anunció el establecimiento del Consejo Empresarial Vietnam-América Latina. Pero estoy seguro que Vietnam y Brasil, en su capacidad de socios, en alguna manera, en algún segmento económico, tendrían mucho a ganar intercambiando productos. De 2007 a 2011, los intercambios comerciales entre Vietnam y Brasil crecieron 3.000%. Vietnam representa un mercado consumidor de 90 millones de personas y nosotros un mercado consumidor de 200 millones de personas. Es mucha gente involucrada, mucha posibilidad de hacer negocio. Y yo creo que lo importante es que las dos partes se conozcan bien. Brasil está totalmente abierto a las oportunidades y perspectivas de integración y cooperación económica con Vietnam. Bueno, los tratados de libre comercio son acuerdos muy importantes para los países, ya que nosotros hemos visto que la firma de los acuerdos de libre comercio trae como consecuencia un aumento del intercambio entre las naciones, lo cual se produce de manera ascendente para luego, deben ir en inversiones. Es decir, los tratados de libre comercio son muy buenas noticias, no solamente desde el punto de vista comercial, sino también desde el punto de vista político, ya que muestran que los países tienen relaciones políticas sólidas, las cuales se traducen a través de estos acuerdos. Chile y Vietnam, además del tratado de libre comercio, tienen un tratado de protección de inversiones desde la década de los 90. Por lo tanto, creo que las condiciones están establecidas para que el comercio entre ambas naciones empiece a crecer vigorosamente y que después devengan inversiones. Bueno, como mucha gente lo ha dicho en el foro, la distancia geográfica y la distancia cultural es un tema muy difícil de sobrepasar y un desafío para todos los países. Es por eso que estos encuentros son beneficiosos para tomar mayor conocimiento de la realidad de los países, de su grado de desarrollo, de los puntos en los cuales puede haber convergencia identidad e intereses y con la finalidad de lograr el desarrollo mutuo de todos los países intervinientes en el intercambio. Los delegados también asistieron a una exposición sobre la cultura en país y los productos de Vietnam y América Latina. El evento Vietnam-América Latina, contrapartes de comercio e inversiones por el desarrollo, es el primero de su tipo organizado en el país indochino. Constituye una valiosa oportunidad para el estudio de las posibilidades de negocios, intercambio de las experiencias y análisis de las prioridades de colaboración. El primer foro Vietnam-América Latina sobre comercio e inversión cerró esta misión de B-News. Gracias por su atención y hasta la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!